¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Inversión Inteligente a un nuevo vídeo y como saben ya estamos en el mes de abril, el SAT también lo sabe y pues nos toca hacer nuestra declaración respectiva de impuestos, tanto de nuestros ingresos por honorarios, por sueldos, así como también por nuestras inversiones, por los intereses, por los pagos de préstamos, por diferentes conceptos que ya hemos tenido, todo lo que haya sido ingresos nos toca declarar y qué mejor que nos pueda contar qué tenemos que hacer sobre estos ingresos que Alfonso Reyes, contador público que tenemos aquí como invitados en el canal, es un vídeo que me han estado pidiendo mucho, saber qué tenemos que hacer con nuestra declaración anual y pues Alfonso, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues sí que va a ser muy fructífera esta entrevista, esta plática que vamos a tener porque nos vas a despejar muchísimas dudas y qué mejor que un contador público especializado en el área fiscal. No, pues primero que nada muchas gracias Alain por el espacio en tu programa Inversión Inteligente, ya llevamos que como un año y fracción colaborando contigo y apenas se da el momento para poder tener que platicar en tu espacio y pues qué mejor que con el mes de abril, donde todos ahorita andan... Vueltos locos. Vueltos locos, saturando la página del SAP, pero pues así es cada... Que el primer día se cayó, ¿no? Cada mes de abril. El primer día se mandaron 500 mil declaraciones. Entonces, por eso es de que colapsó, no hay capa... Bueno, tendría que haberla porque pues en realidad por eso pagas impuestos y tendrían que tener la infraestructura necesaria para recibir ese boom de declaraciones en un solo día. Pero bueno, ese es otro tema que conviene mejor ni mencionar, para el tema que nos compete el día de hoy, solo para referencia, te diría que en México, en el 2023, existen 63 millones de contribuyentes, de los cuales el 95% son personas físicas. De ese 95% pues están todos los regímenes. El principal, que es el 90%, por así decirlo, para cerrar números, es sueldos y salarios. De ahí ya vienen los que están por servicios profesionales, los que tienen actividad empresarial, los que tienen arrendamiento, los que tienen enajenación de inmuebles y demás. Y en el caso específico de tu canal, pues sería el que les viene más acorde, pues los intereses que les paga el sistema financiero o no financiero, que sería pues básicamente enfocarnos a ellos. Como te vuelvo a repetir, el 90% son sueldos y salarios, que son principalmente los que empiezan a ver el excedente del dinero en donde lo van a invertir y empiezan a conocer, pues la información que tú sabiamente transmites y empiezan a hacer sus pininos en inversiones, pero pues todo ingreso en México tiene que pagar impuestos. Sí, desgraciadamente. Ese es el deber ser, decía la frase que lo único seguro es la muerte y el pago de los impuestos y pues aquí no nos salvamos para el caso de los intereses. Hay dos tipos principalmente de intereses que se perciben, que es del sistema financiero que la ley de los ingresos de la federación para el 2024 nos establece que es el 0.5%. Esa retención, tampoco no se estresen como la van a determinar porque todos los bancos o todas las instituciones del sistema financiero, actualmente las FinTechs, también ellos hacen esos cálculos. Dicen, te pagué tanto de interés, tu retención es de tanto y ya te mandan tu constancia. Bueno, a veces no te la van a hacer llegar, pero ya va a aparecer precargada dentro del portal del SAT porque prácticamente como ya todo es FDI, todo se va a concentrar y ya se van a ir acomodando en los diferentes rubros. Entonces, sistema financiero siempre va a ser el 0.50%. Esa retención te la va a hacer si te paga CETES, supertazas o cualquier entidad regulada te va a hacer la retención. Las que fueran de otra índole, pero sean reales, porque también ahí nos metemos en otros terrenos, pues, ¿cómo se pudiera decir? Más escultos. Turbulentos. Entonces, si es legal y todo, va a ser una retención del 20%. Entonces, ahí existen esas dos grandes rubros de intereses, los de sistema financiero con 0.5 o los del 20%. Y a los que estén fuera de la estructura jurídica, pues, ahí ya no hay normatividad que los regule. Y, pues, prácticamente, pues, ni siquiera te van a dar un CFDI, no va a haber manera de poder comprobar. De poder comprobar. Primero, si te llegan a pagar, si te llegan a pagar, pues, tendría que ser como otro ingreso y apagas la tasa correspondiente de acuerdo a tu RFC. O sea, la actividad que tengas declarada en el RFC y sería como otros ingresos y pagar el impuesto que te corresponde, que va de acuerdo a la tasa, la tasa anual del ICR. Así es. Claro, perfecto. Estabas diciendo algo súper, súper importante que creo que la mayoría de los suscriptores de inversión inteligente justo caen en ese concepto. Muchos tienen su negocio pequeño o bien trabajan en alguna empresa, están bajo el régimen de sueldos y salarios y después, pues, con una buena administración financiera, además, les queda un ahorrito y es el que comienzan a invertir. Para las personas con este régimen de sueldos y salarios, su declaración anual, ¿qué es lo que tienen que presentar? ¿Qué ingresos son los que tienen que declarar y qué es lo que nosotros podemos deducir para que también podamos tener ese dinerito que nos regresa Hacienda, ¿no? Sí. Básicamente, todos los ingresos que perciban las personas los tendrían que declarar. En el caso concreto que comentas, ponemos el ejemplo, tiene sueldos y salarios y adicional tiene una inversión en CETES y en alguna SOFIPO. Como les comentaba, como ya todo es timbrado, te va a aparecer precargada la información. Esa información de sueldos y salarios, pues, viene en conjunto con todos los recibos de nómina que cada quincena o cada semana te van pagando. Cabe aclarar que para que aparezcan precargados, sí te los debieron de haber timbrado, porque hay algunas empresas y ahorita hay un caso muy fuerte aquí en la zona, donde esta institución no les timbró los recibos. Entonces, ahorita cuando presentan su declaración anual, pues, prácticamente no hay información precargada. Lo que se va a hacer en ese caso, como ellos tienen sus recibos de nómina, se dice, recibí tanto de ingreso, tanto de ingreso fue exento porque dentro de los sueldos y salarios hay conceptos que no causan impuesto. ¿Cuánto me retuvo? Y de ahí ya sería el ingreso acumulable que sería el que pagaría impuesto, pero hay que restarle las deducciones autorizadas, que básicamente son las que puede hacer cualquier persona, no importando el régimen que tenga. No importa si tiene sueldos y salarios, si tiene honorarios, si tiene dividendos, cualquier régimen que tenga la persona física puede tener adicional estas deducciones. Estas deducciones básicamente, para no entrar en tanto tecnicismo, son gastos médicos, dentales y hospitalarios, prótesis o lentes, donativos, intereses por créditos hipotecarios, en el caso tuyo que ya también en otro canal creo que lo comentaste, los PPR o las cuentas especiales para el retiro, estas son una deducción autorizada que tienen las personas, que básicamente es, a los 65 años pueden acceder a esos recursos, la finalidad es de que el gobierno no quiere hacerse cargo de tu... Bueno, ya no hay dinero que alcance para la pensión. Esa es la realidad. Entonces lo que dice, pues te doy chance de que tú hagas tu propio plan de retiro y que lo que metas en esa cuenta puedas utilizarlo como deducción y si llegas a los 65 años a los 65, puedas retirar ese recurso sin que hayas pagado impuesto. ¿Qué pasa si lo retiras antes? Se vuelve un ingreso que tendría que pagar el 20% de impuesto. Porque ya tuviste el beneficio fiscal durante los años que estuviste ahorrando. La realidad es de que es mejor que se cumpla el plazo y ya recuperas ese dinero totalmente libre de impuesto. Entonces, básicamente va a aparecer precargada la información siempre y cuando te hayan timbrado y las deducciones, como te comento, ahorita si quieres vemos más a detalle y prácticamente lo que hay que cuidar es de que te den el CFDI, que hayas pagado con un medio electrónico, olvidemos el efectivo en todas las deducciones personales, tienes que pagar, ya sea con tarjeta de débito, de crédito, transferencia, cheque, monedero electrónico, con algún medio electrónico que exista o que el establecimiento acepte, pero nada de efectivo, porque básicamente con ese rompes el beneficio, porque ya en automático te va a aparecer el CFDI, pero no vas a poder hacerlo deducible. Sí, porque es más difícil acreditar la procedencia de ese efectivo, ¿no? Así es. Si tienes en un medio electrónico, pues el gobierno sabe perfectamente de dónde llegó. Correctamente. Perfecto. Bueno, para los que justo no saben, Alfonso, como lo estaba comentando, pues ya llevamos trabajando en conjunto un poquito más de un año, si mal no recuerdo, es el que se encarga de llevarme toda la parte contable, tanto de ingresos por otros conceptos, como mi declaración de impuestos por mis inversiones. Y como también lo comenta dentro del PPR, creo que es de lo que más me preguntan para la deducción, como que últimamente han habido muchísima, como decirlo, hype por esta cuestión de, pues que es un gran incentivo para poder hacer esta deducción anual. Más o menos tú, en tu experiencia, ¿cuántas personas utilizan este método para que, justo, pues poder tener una lanita de vuelta en la declaración? Te pudiera decir que de cada diez personas, una se preocupa por su retiro. Por su retiro. Esa es la cruel realidad y por eso es de que los PPR no son tan conocidos o no son tan, pues sí, no tan contratados. Y a veces me ha tocado que vienen varios asesores para, pues, ofertarme el producto primero, que, pues, en lo personal yo sí tengo, pero para poder, este, vendérselo a los clientes o recomendar o referenciarlos. Pero ya cuando ellos me tratan de vender el producto, la realidad es de que no conocen a detalle su propio producto. Porque ya les hace uno, pues, maliciosamente preguntas muy técnicas y se da uno cuenta que, pues, no domina bien el producto. Y si no conoces tu producto, pues, no vas a poder venderlo como tal. En realidad el PPR es un gran beneficio fiscal porque prácticamente si a ti te tocaba pagar veinte mil pesos de impuesto, esos veinte mil lo mandas al PPR, te van a dar la factura y esa va a ser una deducción. ¿Qué va a pasar? Que en lugar de que lo pagues, lo vas a mandar, pues, prácticamente no vas a poder disponer de ese dinero en ese momento, sino que hasta los sesenta y cinco. Pero ¿qué pasa? Si tú le metiste veinte mil y la PPR, pues, prácticamente vas a poder recuperar en ese mismo ejercicio hasta el treinta por ciento. Porque es la tasa de ICR que causan en promedio las personas físicas. El máximo es treinta y cinco, pero en promedio todas caen entre el veinticinco y treinta por ciento. Entonces, si le metiste veinte mil, pues, prácticamente te van a regresar cinco mil, seis mil pesos en ese momento, por medio del PPR. Esa es como, es que luego los asesores, yo he visto que le dan vueltas y vueltas, nada más explícales eso. O sea, si metes veinte mil, no los vas a poder tocar hasta los sesenta y cinco, pero en ese ejercicio en particular te van a regresar cinco mil pesos en promedio. Siempre y cuando, también cabe aclarar que estén timbrados correctamente tus recibos de nómina, el Departamento de Recursos Humanos de la institución o de la empresa haya hecho bien su chamba y que el impuesto que te correspondía pagar ya te lo haya descontado durante todo el periodo fiscal. ¿No? ¿No, el ejercicio de ejercicio. El ejercicio fiscal es de enero a diciembre. Entonces, si tú entraste en mayo, pues, es de mayo a diciembre en ese primer ejercicio. Si tú terminaste antes la relación laboral enero a octubre, pues, prácticamente sobre esas cantidades va a ir tu declaración anual. Y también aclarando, si tú no haces el periodo completo, tú te vuelves obligado a presentar tu declaración anual. Porque del universo que vivimos de personas que son personas físicas, las obligada realmente a presentar una declaración anual, pues, prácticamente es el 10%. ¿Quiénes son los obligados? Los que rebasen 400 mil pesos o los que tengan más de un ingreso. Que tengas dos empleos por nómina o que tengas nómina y plataformas digitales, que tengas nómina y arrendamiento. Cualquier otro ingreso. Esos ya se vuelven obligados. Dentro de la resolución, que es otro documento que hay que conocer, se permite que si no rebasas 400 mil, no la presentes. Pero cada uno hay que checar en particular, porque no puede ser, este, generalizar presentas o no presentas, sino que hay que checar a detalle. Porque adicional, hay otros ingresos que no causan impuesto, pero que son datos informativos que tú tienes que decirle a la autoridad. ¿Sabes qué? Tuve un préstamo mayor a 600 mil. ¿Sabes qué? Me dio un donativo un familiar. ¿Sabes qué? Me gané un premio. A pesar de que el premio ya pagó el impuesto, porque a ti ya te lo dan libre de impuesto, tú tienes que reportarlo en tu declaración anual. Porque es un ingreso que no causa, más bien, que ya pagó el impuesto y que tú lo tienes que manifestar en datos informativos. ¿Qué pasa? Recibí préstamos y no los declaré. La autoridad, si lo llega a detectar, te va a decir que ese ingreso es un ingreso omitido. Y al ser un ingreso omitido, ¿qué crees? Pues ya no hay reducción alguna, ya se va directo a la tasa máxima, que es el 35%. Entonces, hay que tener cuidado y no tomar a la ligera, declaro o no declaro. Porque si tienes alguno de estos conceptos, ya tendrías que manifestarlo. Ojo, también, actualmente, pues hay muchos apoyos o subsidios federales que son ingresos que no causan impuesto, pero volvemos a lo mismo. Si no lo reportas, si la autoridad lo detecta, te puede decir que es un ingreso omiso. Es decir, tú como persona física, la dependencia, no sé cómo se llama actualmente, porque antes era el Instituto del Emprendedor, te dio un millón de pesos para que desarrolles un proyecto. Tú lo comprobaste a la institución, ahí no pasó nada. Pero si tú en tu declaración anual no manifestaste que recibiste ese subsidio o ese apoyo, en automático la autoridad puede decir, financieramente no me debes nada, pero fiscalmente no me dijiste que lo recibiste. Pero tengo los comprobantes, tengo todo. Sí, pero si no me lo reportaste en tu declaración anual, tú me estás ocultando ese ingreso. Lo mismo pasa cuando hacen traspasos entre sus cuentas. Ese también es algo que a lo mejor te han preguntado mucho. Si es el mismo ingreso y tiene el soporte, no tendrías problema, pero siempre y cuando le pongas traspaso pasó de la cuenta Banco A al Banco B y del Banco B lo pasé al Banco C. Sigue siendo el mismo dinero. Pero ¿qué pasa si lo recibiste en el Banco A pero lo recibiste como en efectivo o hiciste un depósito en efectivo? Pues ahí es donde tenemos la bronca porque no tenemos el ingreso en efectivo para el SAT, prácticamente es ingreso que no paga el impuesto. Hay muchos que tienen la mala práctica o la mala costumbre, están en una tanda, les dan el dinero en efectivo, no sé, 50 mil pesos, van y lo meten al banco. A pesar de que tal vez tú la tanda la fuiste pagando con remanente de tu mismo dinero, pero al momento de que tú lo metes en efectivo, pues prácticamente tú le estás diciendo al SAT que es un ingreso adicional. Entonces ahí lo más recomendable es, si te lo dieron en efectivo, trata de que, pues así en efectivo, o sea, no es que le esté dando ideas, pero básicamente cuiden esa parte, de que no metan recurso en efectivo que no esté totalmente declarado. Sí, que sea rastreable, ¿no? Que es lo que más solicita la autoridad. Así es, y también el dinero que metan en inversión, pues que sea dinero que efectivamente ya fue declarado y haya pagado impuesto para que no, tal vez en algún momento les digan, ah, pues recibiste 100 mil pesos de intereses, pero ¿de dónde llegó el dinero? Y ya, no, pues es que a mí me heredaron, que me ha tocado aquí en el despacho que llegan, no, pues se murió el abuelo y me dejó tres millones de pesos. Y está totalmente soportada la operación, hay un contrato de donación y todo, todo está, jurídicamente está correcto, pero no lo declaraste cuando te llegó. Entonces ahí es donde hay que cuidar muy bien el origen y principalmente, pues tu público que básicamente hace inversiones y tu dinero con el que estás invirtiendo está declarado, pues básicamente nunca vas a tener ningún problema. Y nada más como fundamento donde vamos a encontrar lo de las retenciones, pues en el artículo 135 de la ley del impuesto sobre la renta. Todo lo que tiene que ver con intereses por personas físicas viene del artículo 130 al 135, son básicamente poquitos artículos, son cinco hojas en promedio lo que abarca la parte de intereses y básicamente, como les vuelvo a repetir, no se estresen por el cálculo. La empresa que les va a pagar los intereses es la que hace el cálculo y les dice, te pagué 10 y te retuve punto 5. De acuerdo, para la parte regresando a las deducciones personales, aquí ¿cuánto es lo que nosotros podemos deducir? Es el 15% de los ingresos, pero no todas las deducciones, porque por ejemplo el PPR no entra para ese top. Entonces por eso, como te comentaba, hay que conocer a detalle el alcance que tenemos dentro de las deducciones, porque por ejemplo las colegiaturas no entra dentro de ese tope, creo que se me pasó decir hace rato en las deducciones personales, también entran las colegiaturas, pero las colegiaturas en realidad cuando vean el artículo 153, vamos a confirmarlo para no dar información imprecisa, 151, perdón, deducciones personales autorizadas, ahí no van a encontrar las colegiaturas, ¿por qué motivo? Porque las colegiaturas durante el sexenio de Felipe Calderón salió como un decreto presidencial, como un beneficio fiscal, que ese es otro documento donde la autoridad dice, si tú cumples con estos requisitos puedes aplicar estas deducciones que no están en la ley del impuesto sobre la renta, sino que es un documento adicional donde dice las colegiaturas puedes deducir hasta cierto importe de acuerdo al grado que estudie tu hijo o tu nieto, porque no lo limita que no solo sea directamente el hijo, porque ya la autoridad también entiende eso, que a veces los abuelos son los que se hacen cargo de los nietos o que no eres el padre biológico de la persona, sino que básicamente tú te haces responsable del niño, tú eres su tutor, entonces también esa parte la contempla la ley, pero siempre y cuando se demuestre ese vínculo, o sea no puedes andar pagando la colegiatura de un desconocido o de algún vecinito o demás, no, tiene que demostrarse la relación y esa parte sí llegó a pasar, por eso es de que en el concepto de colegiaturas ahora les piden el CUR para demostrar el vínculo directo con la persona que está haciendo la deducción y también algo importante, solo aplica hasta bachillerato o el equivalente, no aplica para universidad y estudios posteriores, superiores, ahí pues ahí ya se tendría que buscar otra alternativa para deducir esas colegiaturas, pero básicamente la educación básica hasta bachillerato o equivalente está cubierta, pero esa va sobre un decreto, entonces si haces la ponderación, tienes 15% de deducciones autorizadas, más lo que puedas meter al PPR que no juega para este límite, más las colegiaturas en promedio puedes sin problema deducir el 20, 25% dentro de las deducciones personales, pero también ya tienen esos candados y esos topes, por ejemplo para los lentes son 2.500 pesos por lente, porque si te quieres comprar unos de diseñador, pues básicamente solo vas a poder deducir 2.500 por cada uno de los dependientes económicos que tengas, pero pues ya 2.500 pues ya te, tal vez no es el total de los lentes, pero pues ya te aliviana, pues una partecita importante, ¿no? Sí, también como lo comentabas con el PPR, pues en lugar de pagarle esos 20.000 pesos a Hacienda, en ese ejemplo que comentabas, pues mejor lo destino para mi retiro, tengo todavía una devolución de vuelta, lo deduzco y pues la verdad es, muchos beneficios que podemos nosotros mismos darnos solitos. Sí, la realidad es de que hay que meternos y pues educarnos, por ejemplo en tu canal es, esa es la finalidad, ¿no? Sí. Porque pues existen mecanismos que te ayudan a invertir tus excesos, pero de manera legal, porque también el desconocimiento hace que pues aparezcan estas plataformas donde prácticamente les ofrecen duplicar su dinero y demás, pero básicamente ahí no hay dinero que se multiplique mágicamente, ¿no? Sí. Entonces tienes que pues conocer ese detalle, si te da más del 15%, no sé, anualmente, pues ahí, ojo, porque pues no es, no es común que te ofrezcan más de 15 anualmente. Sí, porque la edad esté regulada simplemente, ¿no? Lo más importante, porque muchos, como dices, llegan a empresas fantasmas que te prometen rendimientos del 100, 150% y pues no están dados de alta, nada y uno o dos meses te pagan tus rendimientos y después se desaparecen con el restante de tu capital y así se acabó. Y para justo esta parte de las inversiones, creo que nosotros cuando por fin tenemos una buena, ¿cómo llamarlo? Educación financiera, pues ya nos queda un pedacito de nuestro salario libre, ¿no? Nos preocupamos qué hacer con ese dinero y el primer instrumento que volteamos a ver son los CETES, porque son el instrumento más seguro, son pues lo que todos conocemos y todos recomendamos cuando queremos empezar a invertir nuestro dinero. En esta parte, los CETES, donde invertamos ya sea una casa de bolsa o en la misma plataforma de CETES directo, nos hacen una retención preventiva cuando nos pagan nuestros intereses, ¿no? En esta parte, ¿cómo nosotros lo podríamos declarar en nuestra declaración anual? Básicamente ya aparece precargado y ahorita estaba yo checando cómo te van a aparecer básicamente no sólo la parte de los CETES, sino si tú tuviste inversiones en cualquier banco o cualquier instrumento regulado, te va a aparecer precargado. ¿Cuánto te pagó de intereses si tuviste ICR retenido? Porque también hay inversiones que están exentas del pago de impuestos sobre la renta, que ahorita lo voy a comentar. Entonces, aparte de que ahorras tu lana, pues no pagarías el impuesto, pero volvemos a ver, lo tendrías que declarar para que no caigas en que en algún momento te diga la autoridad, pues sí estaba exento, pero como no me dijiste, pues prácticamente te finjo una multa por el ocultamiento de sus ingresos. Hay que tener mucho cuidado en esa parte, de que todos los ingresos estemos declarándolos. Por ejemplo, aquí tenemos el... no se alcanza a ver la pantalla, pero aquí les platico. Aparecen todos los RFCs de las instituciones. Bueno, después de la interrupción, porque se nos cortó el video, nos estabas comentando justo cómo viene precargada la información, ¿no? Sí, así es, como te comentaba, están el RFC de la institución que te pagó el interés, el monto de los intereses nominales, creo que también tienes un video respecto a eso, los intereses ya reales que te pagaron y si tuviste alguna pérdida, porque recordemos que las inversiones, pues este... Sí, a veces ganas. A veces ganas y a veces pierdes. Entonces, si tuviste pérdida en alguna de ellas, aquí te va a aparecer reflejada y el ICR que te retuvo la institución. Entonces, básicamente, tú ya vas a saber si aceptas esa información precargada, que como lo vuelvo a repetir, como ya son CFDIs emitidos directamente por la institución, pues prácticamente es regresar, ah, efectivamente me pagaron eso, aceptamos. Ok, y en caso de que tengamos algo más que declarar. Ah, se puede agregar, o sea que tengas algún otro rendimiento que no aparezca aquí, tú lo puedes agregar. ¿Qué puede haber pasado ahí? Que a lo mejor una letra de tu RFC está incorrecta y la institución no validó ese campo, él cumplió con expedir el comprobante. Que de hecho yo tengo un caso así, justamente en la plataforma de New Mexico, es una Sofipo, que ahorita está agarrando muchísima notoriedad en el mercado por gastos de rendimiento que están dando. El 15, ¿no? El 15. Ya bajó al 14.75. Ya bajaron 25 puntos base. Pero justo no me habían percatado que mi RFC no estaba bien dado de alta. Entonces tuve un tema, me emitieron un boneta de ingresos, de mi constancia de retenciones del ejercicio anterior, y me di cuenta de eso. Entonces ahí sí tendría que aplicar lo mismo, ¿no? Sí. Se tendría que declarar esos ingresos, porque me imagino que justamente por ese motivo la información no viene precargada correctamente. Así es. En esa parte, pues el SAT sí ya tiene todo ese cúmulo de información, que ya por eso te precarga todo. Entonces ahí hay que checar que efectivamente esté bien tus datos, principalmente tu RFC. Y pues ahí va a aplicar todos los rendimientos de deuda pública, como son los CETES, UDIBONOS, premios o préstamos de valores. Entonces, todos estos son el concepto que se pudiera decir a los intereses. Muy bien. Y también tenemos algo que, lo que te comentaba, que hay intereses exentos, que básicamente son las ofipos. Ahí ellos, de acuerdo al 93, la ley del impuesto sobre la renta en la fracción 20, dice que no se pagará. Lo voy a leer textual para no tener ahí imprecisiones. No se pagará el ICR por los intereses cuando sean pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de cheques para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o haberes de retiro, o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal elevado al año. Aquí, nada más la precisión. Todo lo que se tenga que relacionar con el salario mínimo se cambia por la UMA o unidad de medida actualizada. Entonces, básicamente, tenemos hasta 5 UMAs elevadas al año. Que para 2023 serán como 190 mil pesos más o menos, ¿no? Si no rebasas esa cantidad, básicamente no va a haber pago de impuesto sobre la renta sobre esos rendimientos. Y en caso de que lo rebasemos, ¿cómo lo declararíamos? Básicamente, la misma institución dice, ¿sabes que yo le pagué 300 mil pesos? Ah, pues 190, es para redondear. 190 va a ir exento y 110 va a pagar impuesto sobre la renta, el cual te lo va a retener directamente la institución y ya solo te va a dar el resto. Y si tenemos el caso, pues sabes que tenemos un montón de eso, pues ya operando y que son bastante conocidas. Si nosotros inteligentemente, por así ponerlo entre comillas, invertimos hasta las 5 UMAs en una institución, 5 UMAs en otra, 5 UMAs en otra, ninguno nos hace la retención. Ahí, ¿cómo se lo reportaríamos haciendo? Ahí, pues básicamente, ya es responsabilidad del contribuyente. Porque ahí lo que está tratando de hacer es darle vuelta al sistema, diciendo, pues en cada una voy a tener la exención. Pero no, es acumulativo. Entonces, si tú tuviste rendimientos, se suman todas, por así decirlo. Entonces, si entre todas rebasaste 400 mil, solo 190 van a estar exentos y ya lo demás se tendrá que pagar el impuesto. Si no te lo retuvieron, no pasa nada. Tú lo puedes pagar directamente en la declaración. Pero, ¿qué pasa? Si tenías ese ICR por pagar, pero si tuviste una buena planeación en deducciones personales, pues básicamente vas a crear tablas. Volvemos a lo mismo. O sea, tendría que hacer una planeación para ver todas las deducciones que puedes hacer como persona física. Dentro del mismo artículo también entran todas las cuentas de ahorro, ¿no? Así es. También las sociedades cooperativas de ahorro de impuesto. Por decir, si yo abro una cuenta en BBVA y es cuenta de ahorro, los intereses que me pagan ahí también están completamente exentos, hasta las 5 o más. Así es. Perfecto. Porque muchas veces las... Pues los bancos no sé si... ¿Por qué? ¿Qué lo harán? Pero nos ofrecen como que dos clases de cuentas, ¿no? Una de débito tradicional con rendimientos y una cuenta de ahorro, que a lo mejor cambian ahí un punto... un punto porcentual, perdón, o dos puntos porcentuales de diferencia. Pero realmente si consideramos la extensión de impuestos, pues nos conviene más una cuenta de ahorro, ¿no? Porque la cuenta de débito sí... Ahí sí nos hace nuestro cargo automático de ISR, ¿no? Así es. Que, pues básicamente ese ISR al final de la declaración, si te retuvieron de más, pues básicamente lo van a devolver. Pero, pues sí, como lo comentas, puedes hacer esa... Esa previsión. Todo lo que les estamos comentando tendría que ser preventivo. Sí. No en el mes de abril tratar de buscar las deducciones y demás, porque básicamente recordemos que es de enero a diciembre del año anterior, ahorita se está declarando 2023. Entonces, por ejemplo, si su... su factura de la clínica o del médico no fue debidamente expedido, pues ya no vas a poder hacer nada en este mes. Por eso es de que también dentro del portal del SAT existen unos visores. Estos visores básicamente tú puedes entrar en el mes de diciembre y va a aparecer precargada la información que hasta ese momento se tiene. Tanto de los... en el caso de los que trabajan por nómina, todos los recibos de nómina que te hayan timbrado a tu nombre, ahí va a aparecer. Si se ha dado el caso, hay una institución que te está timbrando nómina y no reconoces, puedes decirle al SATO, oye, ¿sabes qué está? Yo no reconozco por qué me estén timbrando recibos si yo no trabajo ahí. Bueno, que a veces sí trabajas ahí, pero que es una empresa intermediaria y demás, pero básicamente hay que averiguar eso. Pero nos sirve más para las deducciones personales, porque ahí ya va a aparecer precargada que le pagaste al médico fulanito, tuviste unos lentes en la óptica fulanita, todo ahí te va a aparecer precargado. Y ahí puedes analizar con tu contador o tú mismo, ah, ¿sabes qué está mal el método de pago? Yo le pagué por tarjeta de débito y dice que yo le pagué en efectivo. Porque recordemos que, pues, por ejemplo, en el médico, la persona que a veces hace las facturas no tiene todo el conocimiento y, pues, se le hace... Puede haber errores de... Puede haber errores de captura, pero que en diciembre todavía puedes corregirlas, porque las deducciones personales aplican hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahí es esa parte de la que pueden ir revisando para que en su declaración anual no tengan ningún tipo de contratiempo. Entonces, como te comentaba, ahora en la declaración anual todo lo que viene como intereses va a aparecer ya precargado. Los datos informativos, como te comentaba, pues, es préstamos, donativos, herencias y demás. Y ya en las deducciones personales, como tales, como te comentaba, estaba con horarios médicos, dentales, hospitalarios, que hay que tener en cuenta que siempre se paguen con medios electrónicos, gastos médicos por incapacidad o discapacidad o de rehabilitación. En el caso del COVID, prácticamente, pues, muchas personas tuvieron que recurrir a hospitalizaciones, a contratar concentradores y todo esto. Todos estos gastos entraban para tu deducción personal dentro de este rubro. También gastos funerarios también entran, pero aquí, ojo, si, por ejemplo, tú contratas un servicio funerario a futuro, no lo vas a poder deducir en ese momento, porque en efecto todavía no lo utilizas. es hasta el momento que tú lo utilizas y básicamente lo que vas pagando es un abono, pero hasta la fecha que tú lo requieras o si tú lo pagaste en ese momento, pues, básicamente, si te expiden la factura, tú la vas a encontrar aquí relacionada. Igual los donativos, en la parte de donativos hay un límite de los ingresos del contribuyente. Aquí también hay que tener claro eso. Entonces, es el 7% si es para instituciones que no sean del gobierno federal, porque ahí se reduce al 4%. Tú, como persona física, puedes donar algo al municipio y demás, que principalmente, pues, no, no se da el caso, pero está establecido que puede ser hasta el 4%, de tus ingresos. Y si es para, no sé, Teletón, la Cruz Roja o alguna institución, es hasta el 7%. Estos donativos también tienen otra, otro punto fino, tiene que ser a instituciones que tengan autorización para recibir donativos y te den el recibo deducible de impuestos. no es este, ahora sí que no es cualquier institución. Básicamente, si quieres la deducción, porque si no te interesa la deducción, pues, puedes dárselo a la casa hogar. Y básicamente, como nos comentas, es poder comprobar que lo hiciste, ¿no? Así es. Básicamente, como en todo. Así. Aquí, ¿sabes algo que me preguntan mucho regresando al tema de los CETES, las OFIPOS? Justo en la parte de la retención preventiva que nos realizan en caso de haber sobrepasado este monto libre de impuestos en las OFIPOS o por cualquier cantidad de los CETES. ¿Esta retención preventiva es suficiente para solventar nuestras obligaciones contra Hacienda con el pago de impuestos? ¿O existe la posibilidad de que nos tengan que hacer alguna devolución porque, pues, pagamos de más? ¿O bien que tengamos que todavía en nuestra declaración anual dar un sobrante porque, no sé, a lo mejor caímos en otro pedacito de la tabla del ISR? ¿Aquí cómo aplicaría? Como ellos no saben la totalidad de tus ingresos por eso es de que te hacen esa retención y básicamente ya en el cálculo final ahí es donde tú vas a ver si te retuvieron de más pues te lo va a regresar y si todavía le debes por la acumulación de otros otros ingresos pues en ese momento lo pagas y también lo puedes pagar en una sola exhibición o le puedes diferir a 12 parcialidades ya en caso de que necesites más parcialidades también lo puedes hacer pero ahí ya tienes que mandar un escrito directamente a la secretaría ¿sabes qué? no preví que iba a pagar mucho ISR dame chance de pagarlo a 36 parcialidades hasta 36 por default te va a manejar 12 pero tú puedes solicitar la exención hasta los 36 meses pero bien pero pues lo que se trata es de que hagan esa planeación para que pues el efecto siempre sea cero imagínate pagar por 3 años tus impuestos y luego el otro año se te suman pero a lo mejor sería ese año porque no tuviste la asesoría o el acompañamiento pero ya el siguiente pues ya no me pasa el caso de los intereses reales por créditos hipotecarios igual tiene que ser con bancos o con entidades reguladas donde te digan ah pues en tu contrato vas a pagar tanto de intereses anuales y te van a dar tu constancia ya van a aparecer igual precargados aquí perfecto en el caso de los PPR por ejemplo el ejemplo que estamos aquí viendo pues tiene uno y aquí ya te aparece quién por ejemplo no sé si podemos decir con quién pero sí, sí, sí no hay problema ah porque la información que está viendo es la mía sí porque necesitamos ver el ejemplo no, no hay problema que digas con quién tengo mi PPR alias México y aparece cuando se hizo la emisión el importe que es deducible y pues ya nada más seleccionamos si estamos de acuerdo con la información precargada y ya en automático lo va a considerar como una deducción autorizada también los gastos médicos creo que este también se lo estaba pasando las las primas por gastos médicos también es deducible entonces esa parte también hay que considerarla para pues los sistemas de salud públicos pues creo que todos sabemos que no son si tienen tus deficiencias desgraciadamente ¿no? entonces sí lo que siempre también he recomendado en el canal es tener tu seguro porque si te hacen unos parates ¿no? sí ves que desgraciadamente la salud es bastante costosa un accidente de una enfermedad pues difícil si se puede acabar tu patrimonio qué mejor que tener esa pues esa tranquilidad de que estás asegurado y de todas formas vas a gastar pero quizá una mínima parte de lo que hubieras gastado si no lo tuvieras ¿no? sí a nosotros por ejemplo aquí tuvimos clientes que estuvieron por cuestiones de COVID y pues fue un tratamiento caro por la cuestión de que no tenían contratado ningún seguro ni público ni privado o sea pues es que creo que nadie estaba preparado para 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 algo así y pues eso pues en el caso particular que también tengo seguro de gastos médicos y adicional este seguro social pues ahí como que ya te vuelve previsor en esa parte porque dices sí está todo un parote no este no te descapitalizas muy importante con tratamiento de COVID en particular pues yo me tocó ver a un cliente se aventó casi un millón de pesos sí sobre todo al inicio que se descomocía concentradores tanques de oxígeno tratamientos que si estabas internado atención enfermeros todo sí salía bastante costoso sí pues ahí ya le hicieron la cuenta cuánto fue pues ya cuando la vi dije pues ni modo y de ahí pues te sirve mejor a pagar no sé la prima que me corresponda 20 30 mil pesos que sea en el año pero pues ya tengo esa protección sí mejor y ya nada más pago el deducible en caso de utilizarlo como el caso del auto correcto para los casos de inversiones hay dos que me preguntan muchísimo uno es en plataformas fintech específicamente yo te presto dupla prestadero todas estas plataformas que se dedican a que son intermediarias para que puedas prestar dinero ¿no? básicamente de forma regulada y también el caso de la bolsa de valores cuando nosotros hacemos una venta de acciones tenemos una utilidad o bien la empresa nos paga nuestros dividendos y también en el caso de las famosas fibras fibras inmobiliarias aquí como tendríamos que manejar todo este esquema de que ya no son inversiones pues con una tasa fija ¿no? ya son inversiones a lo mejor un poco más complejas que realmente pues nuestro interés va a depender de más bien nuestra utilidad va a depender de si hacemos inversión o no básicamente ¿no? si si el proyecto prosperó ¿no? porque en el caso del prestadero creo que ponen el proyecto de que se va a invertir y demás y ya los los ahora sí que los que prestan la lana pues ya saben si le entran ¿no? en ese caso en particular pues si es como es una entidad del sistema financiero la retención sería la del punto 5 en el caso de lo de bolsa de valores y demás como ahí ya son acciones ahí ya entraría otro apartado de los ingresos que serían dividendos porque ahí ya te están pagando un dividendo pero también en caso de que sea este en una entidad regulada o una empresa que cotice en bolsa también ya te va a aparecer recargado cuánto te pagaron de dividendo o de rendimiento porque a veces este se confunde el término porque puede ser que o sea comprar luego los memes ¿no? de que compras una acción de Club América y ya te crees dueño de la América no tú y en esa acción y te va a pagar un rendimiento pero hasta ahí esa parte va a aparecer en el en el rubro de dividendos y en el caso de las fibras ahí va a aparecer igual como un rendimiento pero como son fideicomisos ahí depende la particularidad que esté estructurado el fideicomiso y a lo mejor puede ser que te lo te aparezca como rendimiento o como como si te estuvieran pagando una renta ahí ya tendrías que estar en el régimen fiscal de arrendamiento entonces ahí pues como te vuelvo a repetir tendría que ser cada caso en particular para ver en qué rubro va a aparecer ese ese ingreso pero siempre y cuando volvemos a lo mismo que sean entidades reguladas que sean legalmente constituidas si invertiste en una fibra que pues va iniciando y que tal vez ni siquiera está dada de alta porque me ha tocado ver este proyectos donde me preguntan le invierto acá le digo pues si te gustan los volados porque no dices porque es un volado o sea esto todavía no está este normado y pues puede ser que la persona que te está invitando sea serio y te pague el rendimiento o definitivamente se vaya con tu grana o no prospere en el caso de los inmuebles pues la realidad es de que puede ser el el superproyecto pero si no se renta pues básicamente vas a tener ahí un inmueble tu lana va a estar ahí en ladrillos parados tengo dudas sobre la declaración de nuestros de nuestros impuestos para el caso de las acciones que regularmente es lo que más me preguntan justo por pues el mecanismo de cómo lo tenemos que llevar a cabo sabemos que afortunadamente tenemos también un beneficio fiscal en la bolsa mexicana ¿no? aquí nosotros cómo declararemos los las utilidades que tenemos porque muchas personas no sé por decir invierten en una acción de Tesla hoy le costó 100 pesos al cierre del año ya vale 500 pesos pero no la vendió ahí muchas personas creen que tienen que hacer esa declaración sabemos lo hemos comentado en el canal que se paga impuestos hasta el momento en que lo vendes ¿no? porque si no realmente no es utilidad así es pero aquí ¿cómo nosotros lo declararíamos? depende de la cuantía si no rebasan los límites que son las cinco o más prácticamente no tendrías como la obligación de pero si tú quieres ser yo quiero transparentar todo puedes en tu cédula agregar que eres socio accionista o recibes dividendos que en este caso sería lo correcto y prácticamente te va a aparecer en tu declaración anual el módulo de dividendos y si en ese momento no recibiste nada ah pues le pongo cero no recibí porque no la vendí o no me dieron nada en ese año o incluso recordemos que cuando compras acciones es igual o sea puede haber utilidad o puede haber pérdida entonces toda esa parte la pueden actualizar en su RFC para que les aparezca precargada la información también en el caso de los intereses en ocasiones no se tiene dentro de la cédula porque básicamente solo es tu cuenta de ahorro y te dio dos pesos en todo el año y ya te aparece precargado en el SAT ¿qué es lo que hacemos? pues dile que sí ahora sí que a pesar de que no lo tienes en tu cédula fiscal pero ya te aparece precargada y tú reconoces que sí tienes cuenta en ese banco y que te dio dos pesos de rendimiento pues dile que sí para que no tengas ningún conflicto y para este caso de las acciones tenemos que cambiar nuestro régimen en la generación de bienes o lo podemos estar operando dentro de nuestro mismo régimen fiscal de sueldos y salarios volvemos a lo mismo si ya es importante la inversión que tienes ahí sí es recomendable ponerla o si quieres ahora sí que curarte en salud como dicen pues agregalo de que vas a tener dividendos de una vez tanto de todo pero dices que hay un unto tope que realmente no nos implicaría poder tener ese ese régimen de más así es básicamente son las cinco más ok perfecto creo que nos dejaste muchísimas cosas en claro o más dudas de las que tenían creo que nada para terminar creo que nos faltaba algo de las deducciones a ver platícanos personales a las colegiaturas ya las habíamos comentado y la transportación escolar que básicamente es pues a los que tengan ese servicio dentro de la de la escuela particular también pueden hacer deducción sobre ese ese concepto y las cuentas especiales para el retiro que se complementan con las aportaciones voluntarias a los PPR que básicamente volvemos a lo mismo es prever para el futuro y algo muy importante que a lo mejor también cabe aclarar que cuiden mucho que los ingresos no sobre más bien las deducciones no sobrepasen los ingresos que declara es decir no puedes declarar más como gasto de lo que reportas como ingreso si tienes un peso declarado esas discrepancias fiscales así es el artículo 91 nos menciona que ya es un delito o sea si tú ganas uno no puedes decir que gastas dos te van a decir de dónde sacas o sólo que tengas estés este súper endeudado y pues sí gastas dos y sólo ganas uno pero en ese caso también tienes como comprobarlo así es pero pues no es lo más sano porque ahí ya te metes en cuestiones de estrés y ver como pagas pero mejor tener ese concepto bien definido si ganas uno pues que lo máximo que puedes tener como gasto es el uno justamente se nos detuvo otra vez el video ya cuando nos estábamos despidiendo pero bueno Alfonso te agradezco muchísimo habernos pues despejado todas las dudas que teníamos estuve recabando algunas preguntas que fueron las que te hice con la comunidad en los diferentes grupos de inversión inteligente pero de todas formas si tienes más preguntas háganoslas saber en la cajita de comentarios y por qué no te podemos tener invitado una vez más para enfocarnos únicamente a esas dudas que nos hagas saber la comunidad que seguramente va a haber muchísimas porque pues ahorita va empezando entonces todavía quedan algunos días para las declaraciones y aparte pues todos los que apenas se están convertidos en inversiones todo este año pues para que estén al corriente y el otro año puedan hacer sus cosas cosas bien y sus deducciones que básicamente de ahí resultan los saldos a favor no es este porque mucha gente cree que nada más por presentarla ya van a tener saldo a favor y la realidad es de que no que al contrario a lo mejor van a salir pagando entonces hay que tener esta planeación de las deducciones autorizadas para que les devuelvan correcto perfecto pues bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy ya saben que como siempre nos despedimos con la frase de el único que se van a poder arrepentir en el futuro es de no haber invertido antes así que nos estamos viendo en un siguiente video venga sigue cantando ahora lo sabes el dinero ya va a entrar el circo ya llegó y pasa por Broadway siempre es igual en cada lugar